Y Libra. El planeta Libra de Libra es Venus, ok. El signo de Libra tiene como regente al planeta Venus. El planeta de Libra es Venus. Y Venus tiene procesos de retrogradación y no, retrogradación y no, retrogradación y no. Los pasos retrógrados interesantes de Venus son el año que viene y dos años después. De manera que tengo un año sí, un año no, un año sí, un año no. ¿Qué traduce eso en los Libranos que quieren ser independientes? Intenta, te das un periodo determinado, evaluas y luego incluso podrías retomar un tema de trabajar para alguien y lo vuelves a intentar. Un año sí, un año no. Eso te da la posibilidad de hacer experiencias, experimentos, intentos, incluso que todo cambio geográfico que vayas a inventar no sea para siempre. Voy por un año, veo si me gusta, me regreso, vuelvo a cambiar de perspectiva. En este momento esa energía cambiante Libra es un poco como esa balanza que tú llevas. Un tiempo sí, otro tiempo no lo dedico, un tiempo de llovizna, un tiempo de sol, un tiempo donde el arco iris estar allí, un tiempo de tormenta, un tiempo de huracán y así vamos. Como el péndulo en la balanza. El proceso que tu planeta regente tiene en este momento marca aquellos Libranos que quieren ser independientes a fecha fija. Haces un intento, evalúas qué tal te fue y lo vuelves a intentar. Obviamente eso no aplica para las parejas porque no puedes estar yendo y viniendo de la casa de tu pareja, sino sólo para la parte laboral de aquellos Libranos que quieran ser independientes. Con buen juicio, con sentido común Libra, vamos a ser independientes pero aplicando también el sentido común. Y el buen juicio de evaluar cada proyecto que tienes para que así te vuelvas independiente sin dolor, sin sufrir. Si sabemos que nuestra independencia es alternada, alternativa, no tenemos la necesidad de pensar que vamos a estar esclavos de esa opción. Vas, pruebas, evalúas, vuelves a darte un descanso, vas, pruebas y evalúas otra vez, amado Libra. Esa energía intermitente puede ser como el latir de tu corazón. Respiras y exhalas. Tu corazón late y vuelve a latir. Así que Libra en este momento tu independencia que puede ser alternativa y cambiante va con el fluir de los astros.